Si fuera flor de amacor Por Dios que yo te cortara De la mata te llevara Ay, te llevara porque mi jardín te añora Si fuera flor de amacor Por Dios que yo te cortara De la mata te llevara Ay, te llevara porque mi jardín te añora Tus ojos son los luceros que adorban a la llanura Donde nació su hermosura Ay, su hermosura la que me robó el te quiero Tus ojos son los luceros que adorban a la llanura Donde nació su hermosura Ay, su hermosura la que me robó el te quiero Tu hermosura es quien te pone Los colores del paisaje Eres mucha del pasaje Ay, del pasaje imagen de Garza Mora Tu hermosura es quien devora Los colores del paisaje Eres mucha del pasaje Ay, del pasaje imagen de Garza Mora El corazón de un llanero Conquita con tu mirada Y pierna tienes el alma Tienes el alma a ser tu dueño Es lo que anhelo El corazón de un llanero Conquita con tu mirada Y pierna tienes el alma Tienes el alma a ser tu dueño Y es lo que anhelo Tienes el alma a ser tu dueño Y es lo que anhelo